Platico que Justin Bieber fue retado a golpes por una sexy mujer rusa, pero el cantante quien iba acompañado por su esposa se negó. El cantante se encontraba caminando junto a Haile Baldwin y uno de sus escoltas cuando una chica que llevaba un bikini verde se le acercó. Justin, vamos a pelear, te negaste a pelear con Tom Cruise, pelea conmigo, dijo la joven mujer, mientras se burlaba y le cantaba el tema I Don't Care. El artista solamente le respondió si no le daba vergüenza y después se fue. Quien lo encaró se llama Diana Rinotovna, se describe como health coach y nació en San Petersburgo, Rusia. Esto fue lo que pasó. Pues le dio miedo el parche, ¿no? ¡Hoy ramos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!